No lo habíamos hecho antes porque la senadora Jimena Rincón, miembro de nuestra bancada y candidata presidencial de la democracia cristiana, había estado en sesiones telemáticas y quisimos hacerlo con la presencia de una de las nuestras de la bancada en vivo y en directo. Queremos también señalar que nos acompañan virtualmente el senador Francisco Buenchumilla, la senadora Carolina Goych, estamos acá junto al senador Jorge Pizarro para testimoniar nuestro reconocimiento, nuestro afecto, nuestras felicitaciones a la senadora Jimena Rincón, quien junto al camarada Alberto Undurraga el domingo recién pasado en una muestra de reconocimiento al valor que para nosotros tiene la decisión ciudadana, se sometieron a un proceso de primarias, de primarias abiertas en donde lograron convocar en un periodo muy complejo de pandemia a una cantidad muy importante de chilenos y chilenas, más de 25.000 chilenos a lo largo de todo el país participaron de este proceso y para la democracia cristiana esto es muy importante porque la decisión de quién va a ser a través de Jimena Rincón que resultó ganadora en este proceso eleccionario es una decisión ciudadana y democrática. Nosotros creemos que la consistencia es fundamental, hemos escuchado la voz que la ciudadanía ha sido fuerte y clara de participar, que nunca más estas sean decisiones cupulares, que nunca más estas sean decisiones a dedo. Aquí queremos felicitar también a Alberto Undurraga que participó en una campaña que fue muy convocante pero en donde ambos fueron capaces de transmitir cuáles son los valores y los principios en los que nosotros creemos y es claramente en que esta decisión la tome la ciudadanía. Qué distinto es estar aquí junto a nuestra colega senadora Jimena Rincón que se sometió a este proceso de primarias abiertas respecto de aquellas decisiones de algunos ministros de Estado por ejemplo que abandonan las carteras para que entre cuatro definan quién va a ser el candidato de ese conglomerado. Nosotros queremos expresar nuestro reconocimiento, nuestras felicitaciones y nuestro total apoyo a nuestra candidata presidencial Jimena Rincón porque así como también nuestro camarada Alberto Undurraga han sido claros en señalar que lo más importante es la unidad de la centro izquierda para que nunca más tengamos un mal gobierno como el que hoy padecen millones de chilenos y chilenas como el gobierno de derecha que representa el actual gobierno del presidente Sebastián Piñera y es por eso que sabemos que es un camino difícil pero entendemos en que la centro izquierda también ha aprendido la elección de escuchar de una mayor participación y que lleguemos finalmente con una candidata única que se ha sometido a procesos de participación ciudadana en la papeleta para que definitivamente nos represente en las elecciones presidenciales. Muchas felicitaciones a nuestra colega y candidata a presidencial Jimena Rincón. Bien, nosotros creemos que este es una señal muy importante, un primer paso para ir construyendo una alternativa real de gobierno a la derecha. El país está viviendo cambios, cambios que van a posibilitar tener una nueva constitución y en ese proceso democrático va a haber una representación de la diversidad de nuestro país, de las regiones, del mundo de la cultura, del mundo del arte, del deporte, el mundo laboral, la economía, los profesionales, los jóvenes, los académicos, en fin, todo lo que representa lo mejor de nuestro país. Y la candidatura de Jimena Rincón es una candidatura propositiva, es una candidatura de unidad que está convocando a todos aquellos que se sienten llamados a seguir avanzando en un proceso que permita generar mayor igualdad en nuestro país y mayor justicia social y mayor oportunidad para la gente que más lo necesita, sobre todo nuestros jóvenes. Nosotros estamos muy contentos además porque ella es representante de una nueva generación de líderes en la política chilena y en particular en nuestro partido que están mirando al futuro pero teniendo la experiencia del servicio público, del trabajo desarrollado en conjunto con la ciudadanía y representando lo que nosotros somos. Una opción frente al país que pueda avanzar en democracia, que pueda avanzar en justicia social, que pueda avanzar en respeto a los derechos de cada uno de nosotros y que quiere construir en paz, en paz un crecimiento y desarrollo económico que pueda llegar a todos, sin exclusión. Así que estamos muy contentos de que Jimena asuma este desafío por la decisión de más de 27.000 compatriotas que creen en que es posible construir en nuestro país un Chile mejor, un Chile más justo, un Chile más solidario. Así que felicidades queríamos. Bueno, muchas gracias a Yasna y a Jorge. Ellos están en representación de todos los miembros de nuestra bancada. Tal como lo ha explicado Yasna, Carolina y Francisco están vía telemática en esta sesión de la tarde. Y la verdad es que me siento muy orgullosa y honrada del respaldo de mis colegas y camaradas de bancada. Creo que tenemos un enorme desafío por delante. Lo hemos dicho y lo reiteramos. Nosotros nunca más dejando fuera al territorio, las regiones, a hombres y mujeres de nuestro país, que también son parte del país, que quieren estar en la toma de decisiones. Y eso después de escuchar a la ciudadanía que ha hablado fuerte y claro en los últimos procesos de participación. El más importante, por cierto, el del 25 de octubre del año pasado, donde nos dijeron que querían un nuevo texto constitucional, que querían hacerlo de manera participativa con hombres y mujeres elegidos para el efecto. Y vienen hacia adelante muchos desafíos. Por cierto, las elecciones territoriales, la elección de nuestros constituyentes, la elección por primera vez de los gobernadores y gobernadoras regionales. Y vamos a estar ahí. Y vamos a desde, por cierto, la bancada de senadores, apoyar, empujar y acompañar esos procesos, pero también desde la candidatura presidencial que espera representar y liderar, tal como lo han dicho Yasna y Jorge, a esos hombres y mujeres que no solo fueron a votar el pasado domingo, sino que además expresan diariamente y que quieren crecimiento, pero también quieren sostenibilidad, que quieren participación y que quieren equidad, que quieren ser parte del desarrollo del país, pero lo quieren en paz y en armonía. Y quieren ser escuchados. Y yo espero no solo ser exitosa en el acompañar a nuestros líderes locales en las elecciones territoriales y en acompañar la elección de una tremenda constituyente en abril, sino que también, tal como se ha dicho aquí, ser parte de una definición ciudadana de quién va a ser la figura que va a enfrentar al sucesor de Sebastián Piñera en las elecciones de noviembre. El 4 de julio tenemos esa definición y esperamos tener no solo un proceso tremendamente participativo, sino que nos permita, con una propuesta de país, enfrentar al sucesor o la sucesora de Sebastián Piñera, un gobierno que no ha sido bueno para hombres y mujeres en medio de la pandemia y de la situación de incertidumbre en la que quedan muchos y muchas en este trayecto. Así que muchas gracias a mis colegas y espero que desde cada rincón de nuestro país todos seamos capaces de levantar una propuesta programática no solo para el próximo gobierno, sino que para los próximos 30 años. Bueno, nosotros somos un partido claramente de inspiración humanista y convocamos, sin lugar a duda, al centro y a la centro izquierda del país. Hoy día todos quieren ser el centro y yo creo que nosotros desde hace ya muchos años, desde la pelea por el retorno a la democracia en adelante, hemos sido capaces de estar en una gran coalición donde hemos estado los humanistas cristianos y la socialdemocracia y creo que tenemos que perseverar en aquello. Y hoy día uno ve efectivamente como todos quieren estar o confluir en el centro porque entienden que ahí hay una inmensa mayoría de hombres y mujeres que se sienten interpretados, pero eso no se puede inventar, eso es o no es. Y creo que nosotros representamos mucho más o con mejor fuerza y de mejor manera aquel espacio. Gracias. Muchas gracias.